El viernes presentamos en la Casa de la Cultura este primer Frente de Mujeres Músicas de Junín junto a los cinco años que tenía la TAMI, que nos dio el lugar pero a su vez pasó algo bastante maravilloso para acompañar este inicio del Frente que fue la aprobación de este proyecto de ley bueno, ya es ley del Cupo de Mujeres Músicas en los festivales tanto públicos como privados sumado a que ya existe un Frente ya nacional uno provincial y bueno queríamos armar el Frente de Mujeres Músicas de Junín que la localidad tenga su frente y bueno, llevarlo a cabo aunque sea que naciera esto para después continuarlo y sea bonito creo que es la postura que estamos teniendo todas las mujeres seguimos en un sistema con un patriarcado bastante fuerte que está queriendo desaparecer porque nosotros estamos haciendo visible eso y bueno, todas teníamos algo en donde o había un maltrato en donde había violencia, donde había acoso donde no se nos respetaba los tiempos, el sonido, los lugares mucha falta de respeto creo que ahí nace un poco inquietudes de nosotras y también visibilizarnos porque somos muchas ni siquiera entre nosotros nos conocíamos eso fue genial porque empezamos a hacerlo a comunicarlo y bueno, y la gente, las chicas empezaron todas a asomar y eso fue alucinante a futuro bueno, tenemos una agenda que se va a empezar a mover que ya publicamos lo que sucede hasta diciembre con todas nosotras la idea es también llegar al consejo de acá de Junín y hablar sobre resoluciones internas a ver si podemos ampliar ese cupo que no quede el 30% como pasó en Rosario que ya quedó el 50% igualitario bueno, nada, la idea es crecer y poder aportar y que bueno, todas las mujeres que todavía no nos conocen o no se sumaron puedan hacerlo y cualquier cosa que surja o inquietudes o propuestas se puedan llevar a cabo que es lo más interesante la verdad que la gente de la TAMI súper predispuesta y eso va a estar buenísimo también hicimos que todas nosotras nos registremos en el INAMU que eso también es importante para que nos acompañe lo que es el frente así que bueno por lo pronto este es un inicio llevamos mes y monedas e hicimos mucho creo en este mes y monedas pero porque hay mucho potencial hay mucha garra hay muchas ganas y eso es lo más importante porque es un derecho principalmente y porque si no tenemos ese derecho siguen sucediendo cosas que en la actualidad suceden creen que todavía somos la sin talento creen que todavía somos las que no nos merecemos estar en esos espacios creen que no es necesario y entre muchachos está todo bien y no es así y bueno y porque creemos que Junil lo necesita somos muchas mujeres que eso es excelente y es buenísimo y se tienen que sumar porque también hay muchos beneficios que son las que queremos que empiecen a funcionar estadounidense adiós adiós d Gracias por ver el video.